Con el inicio del operativo vacacional Guadalupe Reyes, donde participan todas las autoridades federales, estatales y municipales, el grupo de guardavidas reforzó su presencia en las playas de la isla, los cuales estarán vigilando cualquier emergencia que pueda presentarse, manifestó el jefe del personal en el municipio, Denis Méndez López, quien pide y recomienda a la población hacerle caso a las indicaciones de los elementos. Las guardavidas van a estar de 10 y media de la mañana a 5 y media, las playas asimiladas van a ser playa San Martín, ahí contamos con dos torres, torre 1, torre 2, playa Chenrío, ahí contamos con dos elementos y ayuda con personal de guardavidas de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, como corresponde también, vamos a estar en playas rocas, casitas y caletitas con personal. ¿Qué se recomienda a la población y a los turistas en especial? Pues como siempre lo he dicho, que sigan las recomendaciones de los guardavidas, las banderas, es de suma importancia que vaya la gente a la playa con la ropa idónea, no con bebidas embragantes, no con algunas sustancias tóxicas o de sustancias ilegales, no, es de suma importancia que se peguen a los guardavidas, que le pregunte por cualquier duda de alguna situación que se llegue a pasar en la playa. ¿Y que le hagan caso a los guardavidas? Porque a veces no, ¿cómo acatan las circunstancias? Exactamente, por lo general siempre, la mayoría parte es gente que van así, pues ya que están con aliento o han tomado vidas embragantes, que a veces el guardavidas va a darle las prevenciones y si hacen caso omiso o no, pero como lo repito es de suma importancia que le hagan caso al guardavidas, porque al final le cuenta, él le va a decir en qué áreas son idóneas para nadar o para gente que entra al agua, al mar. En cuanto al equipo de salvamento, dio a conocer que en los próximos días, se les realizará la entrega de vehículos para transportación del personal y motos acuáticas. Ya vamos a contar con equipo para transportación del personal, con cuatrimotos, jet ski, y pues el equipo personal, lo que es boya, y primeros auxilios botiquines, pues sí, sí, contamos, ¿no? Es de suma importancia. ¿Cuándo llegarán estos jet ski? Pues ya está ahora sí ya lo más próximo, no creo que pase de este mes, ya hay posibilidades ya que para el personal ya se transporte lo más idóneo y más seguro posible a sus áreas asignadas en las playas.